Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo análisis de personajes Hoy estamos aquí para hacer el análisis del primer personaje KCM, estos que ya sabéis, durante la guerra Nauto compartió el chakra de Kurama con los 9 de Konoha Y básicamente esto fue el resultado, cada uno tenía su propio manto del Kyuubi Y además de eso pues eran capaces de hacer un Rasengan, en fin, la verdad es que esa escena la tengo un poquito borrosa Porque esa parte de la guerra solo la he visto una vez Tengo que reverme Naruto, lo digo muchísimas veces Por cierto, esto no sé si hay gente que lo dice de broma o lo dice en serio Lo de alargar los vídeos hasta los 10 minutos Llevo sin cobrar de Youtube desde enero No me hace falta alargar los vídeos, no alargo los vídeos porque quiera ganar más dinero Siempre os he dicho que cuando cobraba de Youtube eran estilo como 10 céntimos, 20 céntimos Me da igual ganar esos 20 céntimos, en vez de ganar 20, ganar 25 Lo prometo que me da totalmente igual Si alargo los vídeos no es con intención de alargarlos Sino que simplemente me pongo a hablar y no me callo Y de hecho en el vídeo anterior me puse a hablar del tema del relleno Que me gustaría que pasase esto o mis opiniones sobre el mundo Naruto Que creo que al fin y al cabo es lo que mola un poco más Es bajo mi punto de vista Si estoy viendo a una persona me gustaría que me diese sus opiniones Pero bueno, se ve que hay gente que no le gusta Os repito, es de broma, igual yo no pillo el sarcasmo Pillar el sarcasmo en escrito es complicado Así que espero que lo entendáis Pero bueno, ya vamos con el tema del este Que me volveré a enrollar Y vamos a empezar con el análisis de este Shikamaru Dije que quería traer a Shikamaru en 3K Rock Lee Y mañana obviamente tendremos a Rock Lee Cartazas las dos, la verdad En fin, este Shikamaru que los artes molan un montón Sinceramente me gusta más el arte de 5 que el de 6 El arte de 5 es muy bonito Ahí con las sombras en la espalda Y luego el arte de 6 pues obviamente ya coge más protagonismo El tema de que lleva la capa Porque de Shikamaru ahí tiene 0 No sé si, no, es que no Esas líneas negras Entiendo que no son las sombras No son el Kagenu El Kagenui ni nada por el estilo Igual sí Pero igualmente no me Imagino que el problema que voy a tener con estas cartas Porque con Rock Lee también me pasa Es que con su arte de 6 estrellas Como que pierden un poco de protagonismo ellos Y ganan el protagonismo el tema de que lleven la puñetera capa de Kurama Aún así, mola un montón Pero me gusta más el arte de 5 Que es el que estáis viendo ahora mismo por aquí Que me parece precioso Pasamos con, bueno Mencionar que estas cartas se consiguen de Summon Yo pensaba que iban a ser Free to Play Pero no, desgracia para todos nosotros Desgracia para nuestras familias Es de Summon No voy a tirar una puñetera perla a este banner Por buenas que sean las cartas Y obviamente hoy vamos a ver que son bastante decentes Pero bueno, ahora sí que nos pasamos con las estadísticas 1762 de vida Más 300 en pildoritas 2062 de vida 1277 de ataque Más 100 en pildoritas 1377 de ataque Es del elemento hard Que no sé si lo había mencionado El rango es largo Y el coste es de 56 a 28 Por eso me gusta mucho más No mucho más Porque esta carta tiene un potencial increíble Pero por eso me gusta muchísimo el Rock Lee Ya lo veréis mañana Pero bueno Coste de 56 a 28 Field Skill Reduce la probabilidad de ser inmovilizado Entre un 30 y un 35% Esto viene muy bien para el PvP Ya sabéis que está muy de moda Un meta de stuns y demás Muy molestos Sobre todo gente que repite El puñetero Sasuke El Super Impact Pero el hecho de juntar a nuestros personajes Siempre es un poquito peligroso Y no lo recomiendo Así que igualmente Para PvE Para ciertos eventos Pues siempre nos vendrá bien Un 30 o un 35% Es una probabilidad Bastante, bastante alta Y luego tendríamos Una body skill Que reduce la probabilidad De ser inmovilizado En un 30% También Lo cual pues Obviamente convierte a este personaje En un anti-stun Sin más Tanto de field skill Como de bad skill Ahí tendríamos Y también es un anti-stun Pero también es un stunner Que de nuevo También me gusta Tiene sentido en el universo de Naruto Si Kamaru siempre ha sido un personaje Que inmoviliza a los rivales Pues aquí también Con sus técnicas de sombras Pues es capaz de destunear Así que Muy interesante Yutsu por 4 de chakra Diciendo 11 hits Hace 8 por su ataque A un enemigo Y tiene un 70% De inmovilizar 5 Si si 5 turnos Son muchos turnos Vamos a ver la animación Juraría que la he visto Aunque ya os digo No me acuerdo Porque Estas animaciones salieron ya Hace 2 semanas Y prácticamente no me acuerdo Pero bueno Vamos a verla Una técnica con las sombras Sin más Pero de nuevo Potencial increíble 5 turnos Luego veremos Lo que asusta De este personaje realmente Que es su Jutsu en PvP Luego lo veremos Un poquito más adelante Y luego tendríamos La ultimate Que por 8 de chakra Hace por 22 de ataque En enemigo Tampoco es que tengamos Un multiplicador Perdón Tampoco es que tengamos Un ataque muy alto Así que el multiplicador Por muy alto que sea Tampoco vamos a hacer Excesivo daño Pero es interesante Por 22 puerto ataque Un enemigo Elimina perfect dodge Elimina barrera Ignora sustituciones Y empuja Hay muchas técnicas De estas últimamente Que tienen esta mecánica Que eliminan perfect dodge Y barrera Ignora sustituciones Así que bien Que hayan Alguna de estas En cada elemento Siempre se agradece Vamos a ver el Jutsu Perdón El ultimate Que esta sí que Juraría que la recuerdo Un poquito más Ahí está Sale Narutín Y dice Toma mi chakra Shikamaru Y tiran un Rasengan Imagino que todas las técnicas No me acuerdo De la de Rock Lee Juraría que no la vi Pero imagino que todas las técnicas Eran iguales Y esto Abre las posibilidades De que salgan El resto de los De los de Konoha Ya sabéis que Han salido Shikamaru y Neji Pero podría ser Tenten Neji Kiba Neji no Podría ser Tenten Neji estaba ya Fía hambre en ese momento Juraría que sí En fin Ya me entendéis Kiba Shino Todos estos Acabaran saliendo No os preocupéis Para toda la gente Que sea fan De algún personaje en concreto Así que Mola Pero bueno Nos pasamos con el tema Dupes Que lo convierte En una bestia Teníamos un Jutsu Que tenía un 70% Stunear Pues con esto Tenemos un 90% Que es básicamente La misma duración De stun O el mismo porcentaje De stun Que tiene ese Sasuke Super Impact Que está tan roto Pero luego este Lo supera en Un apartado Que lo veremos Un poquito más adelante Pero bueno Reduce la probabilidad De ser inmovilizado Con los otros Tres dupes Que esto es algo Que me gusta Y al mismo tiempo Me disgusta Por algo que veremos Un poquito más adelante Pero bueno Es anti-stun 100% Si tenemos estos dupes No nos pueden stunear Parecemos un super Impact Nosotros Cuando sale la partida El PvP O la partida Nuestra Nos sale el típico Mensajito De 100% Inmovilization resistance Y cosas por el estilo Pues ahora Le sale el enemigo No nos pueden stunear Con este Shikamaru 10% Un 10% Ya bueno Pero bueno Es por hacer la broma Y luego teníamos Un 25% de probabilidad De no consumir Shaker Con el Jutsu Que esto tanto Para PvP Como para PvE Pues pinta muy bien Sobre todo para PvP Por el añadido que tiene A ver Para PvP también Pero yo creo que No lo aprovecha Para PvE Perdón Pero yo creo que No se aprovecha tanto El tema de las desmovilizaciones En PvE Igualmente Si que si Que es muy bueno Sobre todo con un stun De 5 turnos Pero bueno Que le vamos a hacer De hecho El Jutsu es de 4 Si los rivales Fuesen todo el rato 1 Y estuviésemos Todo el rato Peleándonos contra un rival Al que se le puede stunear Podríamos estar Todo el rato Tirando Jutsus No se si Podríamos estar Todo el rato Tirando Jutsus Y en el caso De no stunear O en el caso De consumir Shakra Esperar esos turnos Jutsu Stunear otra vez Jutsu Stunear otra vez Gracioso Cuanto menos Peligroso también Puede estar gracioso Si Puede estar gracioso Sin duda Pero bueno Es que son 5 turnos De stun Son demasiados Cuando el coste de chakra De 4 No se Sigo pensando O pienso Seriamente Que este personaje Debería haber tenido Costes de 5 y de 10 Pero bueno Ya eso Cada uno que piense Lo que quiera Igualmente Los dupes muy top Hacen que este personaje Prácticamente se asegure De stun Y los otros Prácticamente Que no te puedan stunear Que lo podemos complementar Con la sink skill Cuando sinkamos Afiliación Tanto con Konoha Como con la alianza Shinobi Cuando sinkamos Con el elemento Heart Aumentamos el ataque En 125 En el PvP 250 Y cuando sinkamos Con rango largo Reduce la prioridad De ser inmovilizado Un 25% Que esto es algo Que no he entendido Porque ya se pasa O sea Ya no es que seamos Un super impact Somos superiores A los super impact Porque con esto Ya hace un 90% De no ser inmovilizado Y con eso ya nos pasamos Nos ponemos en un 115 Igualmente Pues no se Ahí lo tenemos Y ya nos podemos pasar Del 100% No nos puede stunear Y además Yo que se Le podemos devolver el stun En fin Tonterías Igualmente Pues muy defensivo En este aspecto No se le puede stunear A esta carta Si es que tiene Todos los dupes Prácticamente Y luego ya con la sink skill Pues lo terminamos De confirmar Y nos pasamos finalmente Con las estadísticas De PvP 33.478 De vida Más 300 en pildoritas 33.778 Que es una vida Estándar Teniendo en cuenta Que hay muchos Sasuke Final Valley Etcétera Es peligroso Llevar un personaje Con esta vida Porque es que Sasuke Pega demasiado Y luego tendríamos Un ataque De 2.169 Más 100 en pildoritas 2.269 Y una velocidad Eh Eh Pero bueno 248 de velocidad Un total de 278 De velocidad Máxima Voy a echar un segundo Un ojo A mi box De Naruto A la de mi cuenta global Y voy a mirar Cuanta velocidad Tiene el Sasuke De Super Impact Porque juraría Voy a decir Juraría Que le gana en velocidad A este tío Y en este caso Tiene 270 Pues no Le gana en velocidad Lo cual Me parece Que este personaje Va a ser peligroso Va a ser peligroso Obviamente Si que le gana Muchísimo más En temas de vida Tiene 39.000 El Sasuke Y este tiene también 2.000 de ataque Mientras que el Sasuke Tiene 3.000 1.200 casi Pero es que es peligroso Es peligroso Porque vamos a ver Lo que hace el Jutsu Y es que el Jutsu Tiene exactamente El mismo multiplicador Pero lo que hace Es que Tiene un 70% De inmovilizar Durante 3 segundos Recordad que el Sasuke Super Impact Stunea 2 Que ya de por si Está bastante bien Pero es que este personaje El Shikamaru Es tanto anti-stunce Como stunner Y esto es muy top Porque si En un equipo En el que te enfrentes Al Sasuke Super Impact Además de que El Sasuke Super Impact Corre menos que tú Él a ti No te podrá stunear Si es que le pega El Shikamaru Y tú a él sí Porque él no tiene Probabilidad de que No le stuneen Así que me parece Muy bestia Lo de esta carta Se va a empezar A ver en el PvP Si o sí Si es que siguen El meta este De los stuns Y demás Pero bueno Ya veremos El único problema Repito No pega apenas Mientras que el Sasuke Super Impact Sí que pega Supongo bastante decente Pero Son 3 segundos De stun Dos ya duelen Pero es que 3 Creo que no hemos visto Ninguno aún En fin Muy bestia Luego el ultimate Perdería Uno de multiplicador Teníamos 22 antes Y ahora tenemos 21 Es Yo creo que no tendríamos Que tirar el ultimate En ningún caso En el PvP Lo dudo muchísimo Rentaría muchísimo más En el caso de no consumir Chakra de Jutsu Tirar dos Jutsus Pero ya repito Que el problema De este personaje Es la supervivencia Al menos dentro Del propio PvP En PvE pues Sigue siendo la misma bestia De antes Stun, 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 stun Y en PvP pues sí No querrás que te stune Un tío de estos Así que Mi opinión sobre este personaje Muy top Muy top No aprovecha Obviamente tanto El tema de que sea Menos 28 de coste Porque no es del elemento Bravery o Wisdom Como sí que lo es El Rocklee que veremos mañana Pero aún así muy top De verdad Increíble carta Me gustaría tenerla Ya no por Ya no por lo top que sea O por lo buena que pueda ser En PvP Que últimamente estoy probando Equipos distintos de PvP No mucho tampoco Pero estoy probando Sino porque me gusta Me gusta la temática Que van a tener estas cartas Y entiendo que van a ser Que aparecerán al final En todos los banners Estas son cartas Estándar Que aparecen en todos los banners Como cartas de relleno Como han sido Sasori Y como han sido otro tipo de cartas Pero molaría tenerlas Y la verdad es que el banner Es una muy buena oportunidad De tenerlas 130 perlas Y te aseguras una de las dos Con posibilidades de sacarlas En el primero obviamente Pero bueno Estas cartas van a aparecer En todos los banners Yo no me la jugaría muchísimo A tirar las perlas en este Y más cuando se acercan Cosas interesantes Y yo por lo menos Ya bastantes perlas he tirado Así que Ahí se van a quedar Al menos en mi caso No pienso tirar una perla Esta vez sí En este banner Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias!